La danza es acción, la danza es drama. Te da mucha satisfacción, te llena el espíritu. Es fascinante ver cómo la expresión del cuerpo puede darte lo que te está dando en muchas ocasiones, la lectura de haber hecho de ese libro. La ecuación es coreógrafo, bailarín y espectador. Que permita que de las palabras se pase a las acciones. Es decir, difícilmente puedo imaginar una danza en donde el protagonista salga, se ponga en medio del escenario y nos cuente el libro. Nuestra forma de hacer literatura es bailando, es decir, porque es nuestro cuerpo, es el alma. ¿Qué punto de vista da el creador respecto al punto de vista de otro creador con otro lenguaje? Va siendo según el carácter de cada coreógrafo, ¿no? Y lo que quiere representar en ese momento. Es como me consigo haciendo otra cosa.